Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli poli. Policía se disfraza de oso para atrapar a un criminal. Osito cariñosito táctico. No sé si... Eh, eh, dato curioso. No sé si han visto la película que trata de unos ositos que ya se van a la verga, que se ve bien bonita. Yo que se llamaba Unicorns, no sé qué verga. Pero es un osito azul. ¿Alguien se acuerda? Porque a mí me salió un TikTok y la quería ver, pero ya no la encontré. Si alguien sabe cuál es, dígale en el chat. Yo me acuerdo de Happy True Friends. Es lo único que me acuerdo más o menos así, que estaba como bonito y al final se iba toda la chida. Empieza como Happy True Friends y termina como un video de una... ¿Cómo se llama? De una amenaza de un narcocartel de Tamaulipas. No, pero es que hace cuenta que era un osito. Era como... O sea, lo que recuerdo es que era una familia de ositos. Y que había un osito que la mamá engañaba al papá osito y el osito azul. Unicorn Wars, dicen. Creo que lo mata. Mata a la mamá. ¡Ándale, Unicorn Wars! Guerra de unicornios. ¡Ándale! A ver. A ver. ¡Simón! ¡Sí, Cisa! ¡Sí, Cisa! Gracias, gente. Ahora sí sigamos con la noticia. Policía Nacional del Perú sorprendió a los ciudadanos durante el Día de San Valentín al llevar a cabo un operativo especial en Lima. En esta ocasión, un agente se disfrazó de un tierno oso de peluche portando un cartel que decía Eres mi razón para sonreír y sosteniendo un globo en forma de corazón como parte de su disfraz. El objetivo era capturar a una presunta traficante de drogas en el distrito de San Martín de Porres. Ok. Estoy entre que ese fue su mejor día de San Valentín o el peor. Pero al menos sí fue en el que más acción tuvo. Pobrecito, güey. O sea, se vistió básicamente de botarga para poder capturar a un cabrón. No, una cabrona. Ah, una cabrona. Es que las morras sí quedan con eso, güey. La chile. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Y luego nada más le faltaba que trajera su banda de... No, nada más faltaba que trajera el ramo muchón. El ramo muchón y su banda de... ¿Quieres ser mi chava? Sí. La estrategia fue exitosa ya que la sospechosa se acercó al oso de peluche pensando que era un regalo del Día del Amor y la Amistad. Ok. Momento en el cual fue inmovilizada en el suelo por el agente encubierto. Posteriormente, otros policías salieron de sus escondites para proceder con la detención. Además de la primera detenida, también se capturó a otra mujer que la acompañaba y que también estaba involucrada en el negocio ilícito. ¿Qué negocio, perdón? Tráfico de drogas. Ah, chale, bro. Huesito táctico. Huesito táctique. ¿Por qué Perú nada más nos quiere competir a los mexicanos en puras mamadas? O sea, cada día más surrealista es Perú y se está dando ya un tiro con México. De hecho, sí. No, lo único con lo que no nos compiten es la comida chile, pinche comida mierda que tienen. Imagínate, cuyasado. Lo que me preocupa es que esta noticia sea de Perú. Cada que hablamos de Perú. De Perú. De Perú. ¿De cómo se ru? No. Cada que hablamos de Perú, se van a la chingada los clips. La gente por lo general nos funa, nos caga el palo. Siempre, siempre. No es contra los hermanos peruanos. Nos caen muy bien al Chile. No se peleen. No se enojen. No se claven. No es nuestra culpa que su país se enoje. No, pero tú sabes que Perú tiene casi un poquito más de la economía. De Sonora. O sea, no de México. O sea, Perú no compite con México. Perú, en todo caso, puede competir con los estados de México. Por ejemplo, con Nuevo León. Con Nuevo León no compite. Con Baja California creo que sí le gana. Perú es más grande. Sonora le gana por poquito Perú. Pero, o sea, lo que sea de cada quien. Si juntamos a todos los países. Es como México contra Estados Unidos. México completo su economía no le gana a California. ¿Sabías ese pedo? La pura economía de México no supera a Texas. Así de triste estamos como país. ¿Qué más, Pollo? Este, no, entonces Mileida. Ah, claro que sí. Che, el pelu que sabe. La puta madre. ¿Cómo se llama? Viva la libertad, carajo. Ese es de Argentina, güey. Ah, no. Entonces, Pochita. El de Perú es el de... Mi osito bebé. Mi osito... No, mi... ¿Cómo se llama? Mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate. Pa, 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 ve así. Sírveme una paloma. Vale. Un cuyo también. Ja, chica. Esta no es la primera vez que la Policía Nacional de Perú utiliza estrategias creativas para combatir el crimen en días festivos. En octubre del año pasado, un grupo de policías se vistió de superhéroes para des... ¿Para qué? Para desarticular una banda que vendía... ¿Qué? ¿Qué? Espérate, 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 espérate. ¡Ah! Eh, no me había trabado tanto. Ya iba bien. Ya iba bien. ¡Ah! A ver, otra vez para que Armando no se la apele. Esta no es la primera vez que la Policía Nacional del Perú utiliza estrategias creativas para combatir el crimen en días festivos. En octubre del año pasado, un grupo de policías se vistió de superhéroes para desarticular a una banda que vendía drogas en el centro de Lima. La innovación en estos métodos demuestra el compromiso de las autoridades peruanas en lucha del... ¡Ah! En la lucha contra el crimen organizado. Aquí en México espero pronto ver un operativo de Dr. Simi. Y es más, yo también me apunto. Operativo de Dr. Simi. Ah, yo a mí me gustaría ver cómo... No, es que no sé si has visto que los operativos de Dr. Simi no podrían ser exitosos. Los niños de Secunera los taclean. Entonces, no, no creo que un Dr. Simi arrestando a un narcotraficante sirva. Aparte los de México sí están pesados, güey. O sea, a un Simi no le hacen nada. No sé si has visto un video de un Dr. Simi que está fuera de una farmacia y se meten a asaltar la farmacia. Y el Dr. Simi está bailando y nada más ve como el güey está asaltando. Y el Simi no va a agarrar y dice nada, la verga se va corriendo. No mames, yo quiero ver un video de Simi. Y luego, lo que me gusta también es una pelea de Simi. Dos Dr. Simi peleando, güey, está bien chido. Y luego, un Simi, güey, peleándose con una vaquita al pura. Ah, de que había uno donde se estaban echando unas retas de baile. Ah, estaba bien, güey. Dice la Ángela Villalobos que... Ay, güey, lo perdí. No, perdí el comentario. Aquí está. De hecho, el padre del surrealismo, Salvador Dalí, le tenía miedo a México por su surrealismo. Es que sí es cierto, ¿eh? ¿Qué pedo con mi seseo? Hoy ando, güey. Hoy ando, gallardo. Oigan, últimamente me está gustando mucho Maliru Pony. O sea, es que me gustaba desde antes, pero... O sea, porque, fíjate. Yo lo tengo justificado, porque cuando yo estaba chiquita, esa serie estaba apenas saliendo. Ojo, Maliru Pony, ecuestria. O Maliru Pony, la magia de la amistad, porque sé que hay otras series. Pero que tú seas fan de Maliru Pony, teniendo 28, sí está raro. Pero yo, teniendo 18, está más normal, porque yo crecí con esa serie. Y la estoy volviendo a ver, y la neta sí me sigue pareciendo entretenida. El chiste es... Oigan, me regalan figuritas. Y ahí vas. Oigan, me regalan un peluche de la Flutter Chai. José Fe, muchas gracias padrino por hacerse member. Esa member le va a servir para que yo le mande un beso en su mano. Ay, tiene foto, qué guapo cabrón. Qué guapo cabrón, mira. A huevo. Gracias padrino. Luego irá, está el licenciado Pato, dice... ¡Buenos Daimon! Ándale, irá, está el licenciado Pato. Hablando del licenciado Pato, después de ese stream, nos vemos en el canal de Twitch del licpato, guión bajo, para que podamos, pues nada, hablar de cosas bonitas. Hablamos de... ¿Qué hablamos ayer? Es que luego en los carteles yo me pongo a manifestarme y digo cosas bien bonitas, bien reales. Cosas de otros streamers, cosas de Adolfo. Dice la Rex que le va a dar una member a... ¿A quién le cayó la member? A la pinche Emily. De todo el puto chat a la zorra de Emily. Tanta gente le tiene que caer a esa muerta de... Nada, es cierto, muchas gracias. Ahí está hecho un papito tres mil. Aprovecha Emily, aprovecha Emily. Aprovecha que te están bañando. Hola, el licenciado Pato. Ah, hace rato, es que molesto, dijiste algo de que la hora del stream estaba a las 5 pm. No, padrino, son a las 7 pm de la Ciudad de México, no de Tijuana. 7 pm de la Ciudad de México, ojo. Es la hora, es la hora. No te escuches, mami. Las 7 pm de Monterrey, en todo caso, pero no las 7 de Baja California, 7 de México. ¿Me la puedo quedar? Sí. ¿Y la lavas? Estoy ocupado, espérame. El güey ya me tiene hasta la verde. Nuevamente, el güey cree que es jefe, es como la suegra nomás, nadie lo aguanta y ya lo quiero madrear, habla mucho. ¿Qué traes, güey? El gafe se desconectó. Pero es el primo, y luego es gafe, o sea, a mí no... Yo, en lo personal, no me gustaría hacer un... Enojar a un gafe, güey. Emily es amiga del Pato en Mods. Emily es una puta, ¿qué es? Licenciado Pato, la ira, ahí anda la Ángela de la Frentosa. Sí, pero ¿quién es el güey que lo tiene hasta la verga? ¿Qué botarga les gustaría a ustedes agarrar para poder hacer un operativo? Si les dijeran. Ajá, y una de Hello Kitty, güey. Ah, pues bien vendida. A mí me gustaría... No, a una de Kirby. Una de Beto. No, ya sé, una del pollo loco, güey. Vamos. Yo quisiera ser Beto, de Beli, Beto. ¡Oh, Barney! Hola, amigos, soy Barney. Oh, hay un documental de Nacho Beo de... Yo te quiero a ti, pero tú no a mí. Y habla del de cómo estuvo ese pedo del Barney. Hay cosas medio herrerías, ¿eh? De Mamá Lucha. Una del Duolingo. Una del Adrián. Una de las cinco noches. No, ¿saben qué? Una de las... De Plantas vs. Zombies. Vengan a mi camioneta, niños. Soy Barney. De Michelin de llantas. Ah, de la mascota esa de las llantas. La que es Blanca, güey. Ah, Michelin. Ah, Michelin. Yo soy Michelin por lo gordo. Sí. Un viejito de miércoles, Maizama. ¿Qué me recomienda? Un viejito. Un viejito de miércoles. Un viejito de mierda. Maizama, ¿qué me recomienda? Agártatelo a vergazos. O sea, igual, pues si se muere, pues ya está. Pues está viejito, güey. Ah, el que te vas a pelear mañana. Ah, ok, 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 ya. Sácale un susto, güey. Ni le pegues. Nomás sácale un susto y se va a morir un paro cardíaco. No sale la autopsia. Maizama inteligente. Confía en mí. Dice, un pollo de face. Un pollo feliz. No, compran un viejero. El pollo feliz no está tan verga. Ya lo probé. Al chile pollo loco god. Hola, niño. Soy Barney. Encuérense. Una del conejito playboy. No, la del conejito de las pilas. Yo quisiera una botarga del chapo. Botarga chida, ¿no? Cállate, cabrón. No, botarga. Comandando todo. Pollo Pepe. Pollo. ¿Cómo se llama? Pollo Pepe. El wasad con todo y lengua. Ah, no. Ese no es botarga, güey. Ese es mi tras. O sea, las botargas tienen que ser trajes que son más grandes que tú. Mamalucha. Mamalucha. Esa tampoco es botarga, mamón. Mamalucha es una señora gorda. Una de las chicos del barrio. Ah, tiene. Eh, no. Mamalucha sí tiene botarga, güey. ¿De qué estás hablando? Yo quiero una botarga de Claudia Sheinbaum. En todo caso, estaría chido también, ¿no? O estaría bueno. Estaría bueno para poder ser acá del de la parte de la transformación. Estaría bueno para poder ser acá del de la transformación.